En estos momentos se inicia el recorrido del eclipse y vamos a ir hacia Guadalajara, Jalisco o a Chambén. La tercera parada, empecemos, va a llegar a 8 de la vereda, gente. La tercera parada, empecemos, va a llegar a 9 de la vereda, gente. La tercera parada, empecemos, va a llegar a 9 de la vereda, gente. La tercera parada, empecemos, va a llegar a 9 de la vereda, gente. La tercera parada, empecemos, va a llegar a 9 de la vereda, gente. La tercera parada, empecemos, va a llegar a 9 de la vereda, gente. La tercera parada, empecemos, va a llegar a 9 de la vereda, gente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.